segundos apenas, arranca los competidores, retrasan la partida, el número 8, el Tordillo, Two Curling Keys, se queda en el último lugar, salta rápidamente Team Effort a tomar la punta, ataca por la parte interna del Empire Part of the Pound, se acomoda en el segundo, en el tercero por el centro de la pista aparece Lynch Bar, luego trata de movilizarse el gigantón Noble Whitt, mientras que el Tordillo, Two Curling Keys, cierra el pelotón a unos 8 cuerpos del primer lugar, domina Team Effort, trae ventaja de pescuesos claros sobre Spart of the Pound, que está en el segundo lugar por dentro, en 24-1, el parcial para los primeros 400 metros, Lynch Bar está en el tercero, en el cuarto aparece Noble Whitt, mientras que el 8, el Tordillo, Two Curling Keys, empieza a acercarse al grupo, aunque continúa en la última colocación, se defiende Team Effort en el primer lugar, sigue la presión de Spart of the Pound por la parte interna, en el tercero bien ubicado, está el alazán, el Tordillo, Lynch Bar, en el cuarto busca fuera Noble Whitt, mientras que el Tordillo, Two Curling Keys, por la baranda, se viene acercando, está a unos 6 cuerpos del primer puesto, 48 para la media milla, Team Effort, se defiende en punta, trae cabeza sobre Spart of the Pound, que sigue presionando, en el tercero aparece Lynch Bar, en el cuarto está el emper Noble Whitt, mientras que Two Curling Keys continúa último, viene a unos 7 cuerpos del primer lugar, se defiende Team Effort, insiste, Spart of the Pound por la parte interna, cuando ingresan ya a la recta final de la hora del para, Spart of the Pound por dentro, Team Effort por el centro de la pista y atropella el Tordillo, Two Curling Keys desde la tercera colocación, Team Effort pasó a la punta, saca ventaja de cuerpo y medio, se queda en el segundo del 2, el caballo Spart of the Pound atropella a Two Curling Keys por la parte central de la cancha, Team Effort en punta, Two Curling Keys corre mucho por la parte externa contra el puntero, se defiende Team Effort, Two Curling Keys, un cuerpo, viene para un gran final, aquí está la raya, ganó Team Effort, segundo Two Curling Keys, tercero Lynchburg, cuarta para The Pound, último para Novelwind.